Las remesas, esos valiosos dólares enviados por la diáspora hondureña, alcanzarán un nivel histórico en 2017. El tremendo esfuerzo y sacrificio de nuestros migrantes se ha transformado en un flujo verde constante para alivio de la economía nacional. Hay que preocuparse más por ellos, tal y como lo hacen los vecinos del Triángulo Norte, en donde los guatemaltecos son todo un ejemplo, mostrando que son mucho más conscientes con lo que dejaron atrás. Un estudio realizado en 2016 por la Organización Internacional para las Migraciones, reveló que Guatemala fue el país que más remesas recibió en Centroamérica, unos 7,273 millones de dólares, envíos que beneficiaron a 6,2 millones de habitantes, siendo un 50% población urbana y el otro 50% rural. En promedio, una familia chapina recibió 379 dólares cada mes. Mientras tanto, El Salvador se colocó como el segundo país que más recibió remesas de sus conciudadanos, unos 4,576 millones de dólares en 2016. El Banco Central de Reserva confirmó que dicho monto fue equivalente al 17% del Producto Interno Bruto del año pasado. Cabe hacer mención que solo en Estados Unidos residen unos 2,8 millones de salvadoreños. Por su parte, Honduras ha reportado un crecimiento sostenido desde 2010, cuando reportaba 2,594 millones de dólares en remesas. Seis años después, en 2016, los envíos superaban los 3,950 millones de dólares. Para este 2017, pese a las amenazas anti-inmigrantes de Donald Trump, nuestro país proyecta recibir cerca de 4,600 millones, un salto cualitativo de un 16%. El envío de remesas a Centroamérica desde los Estados Unidos es una situación muy a tener en cuenta por su gran impacto a nivel personal y sobre las finanzas públicas de estas sacrificadas naciones que componen el Triángulo Norte.